Seguro, por supuesto, nosotros tenemos esa obligación de hacer un seguimiento permanente, para eso contamos con las comisiones respectivas y se cuenta también con el apoyo de los DS circuitales que están asignados acá para nuestro canto. En esa medida, pues, cualquier tipo de novedades son enfrentadas de inmediato y si es necesario se pide el apoyo de los compañeros psicólogos del circuito. Con toda seguridad puedo manifestar que en nuestra institución no se ha reportado ningún tipo de casos, pero de alguna medida se ha trabajado en el aspecto preventivo a través del otorgamiento de charlas reflexivas hacia los estudiantes, tanto de educación básica como de bachillerato. El tema, sí, de las drogas es un tema ya no nuevo para Girón ni para la provincia y creo que para el país mismo, pero es un tema que tiene que tratarse con más profundidad. A nivel de nuestra institución se dio ya un primer paso, pero lamentablemente el proceso debió continuar, pienso que deben haber otras actividades adicionales, pero no, 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 se terminó, o sea, las cosas quedaron allí, no sé si sea por falta de presupuesto mismo que tiene el país, en nuestra institución tan numerosa del cantón con jóvenes, yo creo que sobre todas las cosas tiene que existir el departamento del DS, el departamento que no puede faltar, porque son ellos los más indicados, los profesionales que tienen que tratar el asunto, pero hoy en día en nuestra institución trabajamos medianamente en ese aspecto, solicitando la ayuda profesional del DS que solamente a nivel del cantón existe en Escuela 27 de Febrero, o sea, yo como representante de la unidad educativa Ciudad de Girón, sí me siento muy desmotivada al no contar con este departamento, muchas de las veces es una situación que se nos escapa de las manos, ya no podemos hacer más, pero nosotros por más buena voluntad que tengamos, no podemos tratar ese asunto tan delicado. Quizá el nuevo año lectivo contemos con el número de estudiantes, de acuerdo a la normativa que es 450, para contar ya con el departamento del DS y a lo mejor coordinar otras actividades, yo más bien aprovecho esta oportunidad, el hoy a través de este medio de comunicación a todas las autoridades que nos escuchen, para que pongan énfasis y sobre todo nos apoyen en este departamento, en este DS, necesitamos en Ciudad de Girón un psicólogo educativo, necesitamos un trabajador social, en definitiva un departamento equipado para que trate el tema con la profundidad que lo merece, como lo merece el cantón, porque apenas ver a los jóvenes que por falta de orientación, a lo mejor caigan en estos vicios. Los jóvenes son presa fácil pues para caer en eso, en nuestra institución hubo una presunción, en ese mismo día que hubo la denuncia, de manera inmediata se actuó, la fiscalía hizo su intervención oportuna, quizá yo con muy temerosa que de allí a lo mejor más bien las cosas vengan contra mí, pero a Dios gracias, parece que gracias a esta intervención, al menos se puso un pare, si algo a lo mejor estaba iniciando en ese colegio, pero las cosas no han tomado mayor cuerpo, en el colegio internamente no se ha dado, no hay denuncias, no se ha dado consumo, a lo mejor a nivel del cantón, fuera ya de los predios de la institución, no sé, no puedo dar fe, pero dentro de la institución sí estoy segura que esta situación no se está dando.